TENOSIQUE, TABASCO Es el cuarto domingo de enero. Cojoes, Pochoveras y Tigres caminarán por las principales calles de Tenocique, siguiendo con la tradición y divirtiendo a la gente que sale a verlos. De varias partes van llegando los personajes que habrán de participar en esta danza ancestral, con la cual dan inicio a las fiestas Carnestolendas en este municipio localizado en la zona de Los Ríos. Bueno, ahorita ya nos pusimos aquí el sojol, la hoja de plátano seca, es lo primero que nos armó para comenzar a desplazarnos el cojo. Aquí estamos poniendo la falda, que consiste en lo que es la lía, la hoja de castaña, que es parte del vestuario del cojo. El sombrero significa el mirrón de cresta del español. Trata de imitar con vegetación, porque recordemos que los mayas teníamos un enfoque teológico a la naturaleza. Nomás esperamos la caja, se reúne en cierto punto, nos vamos al parque, se pega el baile en todas las cajas del parque. La caja representa en sí todo el concepto de la dualidad prehispánica de los sonidos sagrados, en este caso son el tambor y el pito, que nos reconoce como tamborileros y es una cosa sagrada. A unas cuadras de la glorieta en la cabecera municipal, los cojoes, al compás de los sonidos del tambor y la flauta y guiados por su líder, danzan y representan la purificación del hombre a través de la lucha entre el bien y el mal, aunque también existen otras explicaciones como la que nos cuenta el investigador Sadidu Peirón. La pocho o el pocho o apuch, como se dice prehispánicamente, es ese sufrimiento de la mujer anciana que no acepta que el niño ya se le murió y que su vida, pues al no someterse a la voluntad del señor y al liderazgo del hombre, pues tuvo que vivir una vida abandonada, sin esposo. Robar a los niños y hombres para eliminarlos es una tarea que el dios pocho encomienda a los tigres. El cojo se roba al niño, entonces el padre tiene que pagar una dote para que, y la dote es que los tiene que invitar a comer, a comer sus tamales para que le devuelvan al niño. ¿Y qué es lo que hacen las pochoveras? Nosotros acompañamos a los cojo, somos sus damas, sus mujeres, vamos a decir. De acuerdo con la tradición, los cojoes son criaturas de la naturaleza en quienes los dioses han depositado rasgos positivos y negativos. El dios pocho desea la destrucción de los hombres. Cojo con K significa máscara de madera o enfermo, pero enfermo de la mente. Como dice el Popol Vuh, los cojos son hombres sin entendimiento y sin conciencia que vienen a ser intencionadamente puestos en orden por los jaguares. La fiesta continúa por horas en las calles de Tenosique. Todo es alegría, todo es misticismo. Es la danza del pocho, conocida como el carnaval más raro del mundo. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.